Con su gran red de repetidoras, el ciento siete punto uno, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del cordo regalón, platita, platita, con el minuto regalón, pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodial Campeche, ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Ya dice, clochó el Campeche. Buenas tardes, ya llegué, con mi guitarra vengo a parodiar. Oye John, te pido el favor, a ver si me ayudas a cantar. Hoy yo quiero cantarle con ganas, a todos los que están escuchando. A la gente que está en su trabajo, y a los que por ahí van manejando. Ay, 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 tengan cuidado, porque algo se ha complicado. Como le voy a decir, le cantamos al estilo ranchera. Y tengan mucho cuidado con los derrumbes en la carretera. Y tengan mucho cuidado con los derrumbes en la carretera. En la 27, la 27. En la ruta 27 es que hay problema. Como que está lloviendo piedra. Piedillas, piedillas, piedillas. Y tiene que tener cuidado. Se lo digo en mis canciones. No pase por la 27. Tenga cuidado con los piedrones, porque se lo digo. La historia está advertida. Si usted por ahí va manejando, tenga cuidado, no arriesgue su vida. Porque si por ahí va manejando, tenga cuidado, no arriesgue su vida. Que le damos, muy sincero, los que se enojaron son los camioneros. Porque tuvieron que dormir, y hasta ahora pudieron salir. Porque ahí tuvieron que dormir, y hasta ahora pudieron salir. ¡Oh, ya! Yo no sé qué le pasa al patrón. Yo no sé si es un cuento. Dice que ando un poco mal de la garganta, y se trajo un poco de medicamento. Y ahora le estamos cantando, le estamos saludando. Que ando un poquito afectado. Pues me tiene preocupado. ¡Ay, dale que sí! ¡Ay! Saludamos a los cumpleañeros, que en sus casas están escuchando. Y a tu dista, esa gente, que alguna fecha están celebrando. ¡Ay, ay, ay! ¡Vácilo! Barandoleando el gordo regalón. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vacilo! ¡Enfermón! ¡Qué me dices mi amigo yo! ¿Vamos, qué te dicen, amor? ¿Cómo es? ¿Nombre artístico? El pajarracazo, dijo usted. ¡El pajarraco! ¡No, pelotro! ¿Cómo te dice el gordo? ¡Vamos, el... El gusano! ¡El gusano! ¡Ja, ja, ja, ja! Y seguimos paseando. ¡Ay! No me digan, vaga. Ahí tenemos en los controles. Alberto Hernández, el de Cartago. Que seguimos muy contentos saludando a la gente. Sé que ya pueden llamar. Porque el gordo regalón, como siempre, viene a regalar. Porque el gordo, como siempre, como siempre, viene a regalar. 22, 22. 23, 23. Esa es la línea que debe marcar usted. 22, 22. 23, 23. Esa es la línea que debe marcar usted. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook. Paranduleando con el gordo. 107.1 FM. Paranduleando con el gordo. 107.1 FM.